Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo el tag de TMI, que es Too Much Information, en español es Demasiada Información y bueno, muchas veces me habéis pedido que haga algún tag de 50 cosas sobre mí y cosas así, entonces dije, bueno pues este tag tiene 50 preguntas y me pareció bastante completo, he visto muchísima gente que lo ha estado haciendo y aunque nadie me haya pedido que lo haga, pero el otro día estuve viendo a una chica que se llama María Makeup Secret que os voy a dejar aquí abajo su enlace para que podáis entrar en su canal y vi el vídeo y me encantó tanto, no sé, fue distinto, porque siempre lo estoy viendo en inglés, a la gente que hace en inglés pero fue la primera persona que lo voy a hacer en español y me gustó mucho y muchísimas cosas de las que ella contestó eran muy, cosas muy similares o muy parecidas a mí y nada, dije, pues mira, ¿por qué no? y entonces es el vídeo que voy a traer hoy, así que tengo aquí todas las 50 preguntas y vamos a empezar Primera pregunta, ¿qué llevas puesto? Pues llevo puesto una camiseta de American Eagle que me encanta, me lo habéis visto en muchos vídeos y me gusta muchísimo, es como sueltecita, de rayas muy sencillita, la verdad y luego de pantalones, pues llevo puesto, pues yo creo que como todo el mundo mi pijama, les muestro las galletas Pregunta número 2, ¿color favorito? El morado Pregunta número 3, ¿el último regalo que te han hecho? Pues el último regalo que me han hecho, yo creo que ha sido ya en Navidad Papá Noel, porque este año hicimos Papá Noel, yo creo que es el último regalo que me han hecho Pregunta número 4, ¿cuánto mides? Pues estoy en unos 68 creo, sí, unos 68, cosas así Pregunta número 5, ¿cuánto pesas? Pues no es una pregunta que se debe hacer a las mujeres principalmente y yo no estoy muy a gusto con mi peso, las cosas como son y bueno, peso 70-71 kilos, estoy en el gimnasio para intentar rebajarlo un poco pero bueno, ese es mi peso Pregunta número 6, ¿algún tatuaje? Sí Tengo 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la tripa Tenéis un vídeo que hice con los tatuajes con los míos y con los de mi hermana que me voy a dejar todo en la caja de información Pregunta número 7, ¿algún piercing? Vale, hay gente que ha estado diciendo los de las orejas como piercing Yo es que como los veo tan normales que por lo menos en España es muy normal que a las niñas muy recién nacidas le hagan ya los piercing pero bueno, supuestamente se encuentran como piercing Tengo los dos básicos de las orejas y luego aquí tengo un tercero que el básico nunca suelo llevar pendiente, no sé por qué pero nunca lo suelo llevar Y llevo aquí otro más y aquí tengo dos más O sea, tengo cinco pendientes, tengo el del ombligo que lo estoy llevando ahora mismo y me hice el labio en estas épocas que nos dan y me lo quité porque no me gustaba y ahora se me ha quedado el puntito pero bueno, otro más Pregunta número 8, ¿pareja de ficción favorita? Vale, ¿de pareja de ficción favorita? Es que es complicado porque de todas las series que veo siempre hay alguna pareja así que me gusta no es que sea favorita pero que me gusta pero una de las que más me empezó a gustar, por decirlo así era de la serie Alias que era de Michael Barton y Jennifer Garner que creo que hacían de Sidney y Michael que eran dos agentes de la CIA o algo así y me encantaba ese tipo de pareja porque era como muy compenetrada y no una la débil y el otro el fuerte sino que las dos eran muy similares en tema de cómo era su comportamiento y todo y yo creo que fue una de las primeras parejas que me empezaron a gustar en tema de serie Pregunta número 9, ¿cuál es tu serie favorita? Favorita no tengo ninguna Que vea, veo Glee, Mentes Criminales Bones, el mentalista Pequeñas Mentirosas NCIS, el normal y NCIS, el ley que me encanta Supernatural, si no lo he dicho lo vuelvo a decir Beauty and the Beast, me gusta mucho The Foster que la estoy viendo ahora y estoy encantada con esa serie De momento llevo de serie y seguro que veo alguna más Pregunta número 10, ¿cuál es tu banda de música favorita? Favorita no tengo ninguna Yo la verdad que varío bastante en tema de música según lo que me apetezca Lo que siempre voy a estar escuchando es Glee Me encanta porque tienes como una variedad de temas de música de distintas personas, de distintos cantantes y me encanta estar escuchando una y otra vez las canciones de las temporadas de Glee Siempre voy a estar escuchando esa Pero por lo demás, si yo mirar en Spotify Tengo Mark Anthony, tengo Sarah Bareilles Tengo Andy Lucas Tengo los cuatro discos que he sacado de Divergente Tengo la banda sonora de Frozen Me encanta Tengo el Gis Latinos Bachata Sarah Evans One Direction Burlesque, Katy Perry de 1975 Europa FM, Olly Mars Nickelback Ed Sheeran Green Day Fondo Flamenco Muchísima variedad Pregunta número 11 ¿Algo que eches de menos? Principalmente echo de menos a mi abuelo y a mi perro Sweet y de gente que pueda digamos estar cerca de él echo de menos a todo el mundo que tengo en España y que no puede estar aquí conmigo Pregunta número 12 ¿Canción favorita? No tengo una canción favorita Me va variando según lo que vaya escuchando y empiezo a escuchar la canción una y otra vez hasta que me aburro de ella así que favorita o favorita no tengo ninguna Ahora mismo la que estoy escuchando mucho es de Sarah Bareilles que es Brave y me encanta esa canción ahora mismo Pregunta número 13 ¿Cuántos años tienes? Pues ahora mismo tengo 26 y el 7 de abril cumplo 27 Pregunta número 14 ¿Tu signo eres zodiaco? Pues soy Aries Pregunta número 17 ¿Compañía de teléfono favorita? Ninguna Todas, lo único que hacen es sacarte el dinero y siempre tengo problemas con todas y acabo yéndome de esa compañía peleándome con el teleoperador que no tiene la culpa pero siempre hago lo mismo o sea, ninguna compañía ahora mismo de teléfono favorita 18 ¿Color que odias? A ver, que odie, que odie, que odie que diga Uff, no No tengo ninguno la verdad Si miraba en el armario a lo mejor sería el rojo porque no tengo muchas cosas rojas de lo que es tema de ropa pero así color que odie ninguno Pregunta 19 ¿Música fuerte o floja? Si estoy en el coche o en la ducha fuerte me encanta y si estoy en casa o salgo a la calle o algo así pues no floja pero normalita para que también pueda estar atenta un poco a lo que tengo alrededor Pregunta 20 ¿Dónde vas cuando estás triste? Pues no sé ¿A dónde voy cuando estoy triste? ¿A mi propio mundo? No sé Me hago un poco intento olvidarme de todo lo que tengo alrededor y quedarme un poco metida en mí misma hasta intentar no quedar no estar triste No sé, es un poco rara esa pregunta la verdad Pregunta 21 ¿Cuánto tardas en ducharte? Pues si me lavo el pelo evidentemente tardo más si no me lavo el pelo pues tardaré a lo mejor 10 minutos lo que es solo meterme en la ducha luego si me tengo que contar la crema vestirme no sé qué pues a lo mejor 20 minutos y con el pelo a lo mejor 20 media hora 40 minutos puede ser Pregunta 22 ¿Cuánto tardas en prepararte por la mañana? Ahora mismo como entro a la universidad a las 12 no es que tenga un tiempo límite pero cuando trabajaba por las mañanas que entraba a trabajar a las 8 me levantaba a las 6 y media y en media hora estaba todo listo me dejaba toda la ropita preparado el desayuno preparado todo listo para que en media hora me diera tiempo a lavarme a maquillarme y a desayunar y me daba tiempo a las 7 de la mañana estaba saliendo por la puerta de mi casa Pregunta 23 ¿Alguna vez has participado en una pelea física? Si cuenta con tu hermana de pequeña puede ser pero pelea, pelea no sino que ella te mete un guantazo tú le metes un guantazo y dices a mamá seguro pero pelea física así o así no Pregunta 24 ¿Qué te gusta a una persona físicamente? Me fijo mucho en los ojos y en los labios Pregunta 25 ¿Qué no te gusta a una persona físicamente? Vale, aunque son un poco raro pero los que son musculosos pero ya tema exagerado no me gusta eso que es ya demasiado que no pueden ni bajar los brazos no, no me gusta Pregunta 26 ¿Razón por la que entreses en Youtube? Pues entré en Youtube porque estuve muchísimo tiempo siguiendo a otras blogueras viendo otros vídeos y llegó un momento que dije ¿Por qué no? y yo creo que estaba en ese momento de mi vida que necesitaba hacer un cambio necesitaba arriesgarme un poco más ya que aunque puede que no lo parezca soy bastante tímida a la hora de salir con la gente me cuesta un poco más el soltarme y no sé vi esto como una forma de de conexión o de apertura con otras personas y me pareció buena idea y por eso empecé en Youtube Pregunta número 27 ¿Miedos? ¿Miedos? ¿Asco? puede ser a todos los bichos no soporto ni uno o sea ni el más pequeñico ni ese o sea es ver un bicho y empiezo que alguien lo mate y salgo con mi madre siempre me dice ¿tiene la boca más grande que tú? digo no entonces no pasa nada pero me da igual no puedo o sea este mancucarachas arañas me da igual el bicho que sea que salgo echando patas cierro la puerta y hasta luego Pregunta número 28 última cosa que te hizo llorar e intenté grabaros un vídeo en relación al tema de animales al tema de protectoras de animales y hablando un poco de Sweet y no pude terminar de grabar el vídeo porque cada vez que intentaba hablaros un poco de él me ponía a llorar así que esa es la última vez que lloré Pregunta número 29 última vez que le dijiste a alguien que le querías no es una palabra que suele decir mucho la verdad que no sé por qué pero no es que me salga así tan fácil decirle a alguien que le quiero pero la última vez que se lo hice fue a mi amiga Jenny por Whatsapp que bueno pues siempre que hablamos pues luego siempre lo decimos y es la última persona que se lo he dicho Pregunta número 30 significado tras tu nombre en Youtube esa yo creo que es la pregunta que todo el mundo dice madre de Dios bueno mi nombre en Youtube fue lo típico de estar pensando antes de cuando ya decides hacer el canal dices y ahora ¿cómo me llamo? y dije Makeup by Leticia como todo el mundo y luego dije pues no tampoco me apetece que sea el nombre típico de todo el mundo y como siempre me estaban diciendo que era una loca del maquillaje freaky que siempre llevaba todas las cosas pues dije My Crazy Makeup no sé si tiene sentido pero fue lo que decidí Pregunta número 31 último libro que leíste pues fueron dos libros porque los estuve un poco compaginando terminé Le Divergente el primer libro que fueron dos días y el poquito que me quedaba y el segundo digamos el que leí a la vez fue Cazadores de Sombra Ciudad de Ceniza que es el segundo libro ¿qué libro estás leyendo ahora? pues estoy leyendo Insurgente y estoy esperando que me llegue el tercer libro de Cazadores de Sombra que me va a llegar por correo para empezar a leer los dos libros a la vez Pregunta número 33 última serie que vistes pues fue Big Bang Theory Pregunta número 34 última persona a la que hablaste a mi madre ahora mismo Pregunta número 35 ¿cuál es la relación entre tú y la última persona a la que enviaste su mensaje por WhatsApp? pues lo envié en el grupo que tengo Family junto con mi hermana mi madre y mi padre y esa fue la última persona digamos así que fueron tres a las que envié un mensaje por WhatsApp Pregunta número 36 ¿comida favorita? ¿pizza? ¿pasta? todo eso Pregunta número 37 ¿el lugar que quieres visitar? siempre he querido ir a Egipto Pregunta número 38 ¿último lugar en el que estuviste? si se refiere de lo que es de vacaciones en vez del sitio donde acabo de estar el último lugar que estuve de vacaciones fue en España y si se refiere del sitio en el que acabo de estar pues yo creo que será la cocina que acabo de desayunar Pregunta número 39 ¿amor platónico? tengo que decir que es Bradley Cooper desde que lo empecé a ver en la serie de alias desde ese momento fue ya amor completamente hacia él Pregunta número 40 ¿última vez que besaste a alguien? a mi madre esta mañana Pregunta número 41 ¿última vez que te insultaron? a la cara no porque la gente que tenga que decir las cosas que mejor que lo diga a la cara pero bueno a la cara la verdad que no recuerdo la última vez que me insultaron por Youtube pues sí evidentemente siempre hay alguna que le apetece poner un comentario de estos que no son muy bien a que viene pero bueno ni lo recuerdo porque intento un poco pasar de esos tipos de comentarios pero sí me imagino que la última vez que me insultaron fue un comentario en Youtube Pregunta número 42 ¿sabor favorito de dulce? de dulce tengo que decir que es el chocolate con leche Pregunta número 43 ¿qué instrumentos tocas? las brochas de maquillaje Pregunta número 44 ¿pieza favorita de joyería? suelo llevar a veces algún collar pero no soy de las personas que lleven muchas joyas yo no sé si es por acostumbrarme a trabajar en el hospital que no solía llevar mucho tipo de joyas así que no tengo ninguna pieza favorita de joyería Pregunta número 45 ¿último deporte que jugaste? si se refiere a deportes ninguno porque no me gustan los deportes soy la otra hermana por decirlo así mi hermana es la que le encantan los deportes pero si podemos utilizar el gimnasio pues el gimnasio Pregunta número 46 ¿última canción que cantaste? Sara Bareilles Brave Pregunta número 47 ¿frase favorita para ligar? esa es mi respuesta Pregunta número 48 ¿la has usado alguna vez? pues como no tengo ninguna frase para ligar pues no, no la he usado ninguna vez Pregunta número 49 ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien? pues ayer por la mañana que salí de compras con unas amigas Pregunta número 50 ¿quién debería responder a estas preguntas? pues libremente que le apetezca responderlas es bienvenido y bueno voy a dejar algunas personas puestas en el enlace en la caja de información de abajo para pues si acaso le apetece responder al tag que haga el vídeo ¿de acuerdo? así que nada más sé que ha sido un pelín largo pero son 50 preguntas espero que os haya gustado el vídeo y 50 preguntas de información sobre mí y nos vemos en el próximo vídeo chicos ¡hasta luego! ¡hasta luego!